La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días De reconocer que el Cristo, el Mesías, el Señor es este Jesús de Nazaret Nos entran tantas dudas, tenemos tantas incógnitas También mucho alejamiento a veces de Él De hecho la cuaresma nos hace a ser conscientes de que no siempre hemos estado fieles a la alianza de Dios O nos hemos alejado de Él o hemos pecado Pecado literalmente quiere decir no dar en el blanco, es decir, nos hemos equivocado La necesidad de tener acciones en este tiempo, no sólo de preparación hacia la Pascua Sino también de un llamado profundo a la conversión Mirar nuestra realidad Somos frágiles, débiles Del polvo vienes Y al polvo retornarás La fragilidad del ser humano es real Mucho más en este tiempo en el que vemos esta crisis profunda a la que está metido el universo Pero pese a esta fragilidad y al alejamiento y al pecado O el que como los amaritanos hemos vuelto idólatras Es decir, hemos adorado a otros dioses En realidad la invitación a la conversión sigue presente Es un llamado fuerte a retornar a la alianza que Dios ha hecho A confiar en Él Por eso diríamos que este tercer domingo es un domingo de renovar nuestra fe Renovar nuestra confianza en el Señor Estamos en manos de Él En manos de Él El dueño de la vida El dueño de la historia El que lleva adelante el universo entero Es este Dios Evidentemente se trata cierto Al tomar esta renovación de nuestra fe También tomamos nuestras responsabilidades En cuanto a aquello Nos permiten atención sobre todo A nuestros hermanos A los más necesitados Hoy está explícitamente De parte de la boca de Jesús Que cuando le dice ¿Quién es el Cristo? El Mesías El Señor O estamos esperando Ilusionados a este Él le dice Soy yo Y otros amaritanos También creyeron en Él Es interesantísima esta posición Porque en realidad Dice ya no lo decimos Porque otros nos han contado Por testimonio de otros Ni siquiera creemos Porque tú lo has dicho Tus obras Son las que nos hacen decir Que tú eres el Hijo de Dios El Mesías El Cristo El Salvador Nuestros ojos han visto al Salvador Somos testigos de aquello Por tanto hermanos Que sea también esta nuestra actitud Que sacando de nuestra experiencia Podamos reconocer A Cristo el Mesías El Señor A inclinarnos frente a Él Y a clamar frente a Él Que el Señor pues nos invite Entonces en todo este tiempo A ser verdaderamente discípulos Los misioneros del Señor Podríamos resumir también Que esta liturgia De buena manera Nos está anunciando La labor del párroco Es aquel que debe conducir al pueblo Es aquel que en nombre de Dios Proclama el Evangelio Es aquel que hace conocer Y construye el Reino de Dios En medio de nosotros El responsable de ustedes La comunidad es la que permanece Ustedes son el pueblo de Dios El párroco es un servidor Es alguien que ayuda Tiene un ministerio muy particular Es el hecho de que Pueda también unificar Reunir Ayudar a la comunidad Ser como aquel que guía Aquel que acompaña Por eso verán que Una de las primeras cosas Que hacemos en el rito De posesión Es que Él profese la fe Es un cristiano más Es un bautizado más Es un creyente más Sin embargo Si lo hace públicamente Delante de su comunidad Y en nombre de su comunidad Es para manifestar también Su labor Pero tiene mucho sentido Una parroquia Y el párroco En cuanto Hay unos parroquianos Podríamos decir así Ustedes permanecen El fundamento De la comunidad De la parroquia Son ustedes Hoy posesionamos A su nuevo párroco ¿Por cuánto tiempo? Los decretos dicen Indefinidos Pero puede ser también A lo mejor Lo que la conferencia Episcopal Aquí en Bolivia Ha dicho Unos seis años Que pueden ser Después renovables Digo esto Porque a veces Uno dice Es que nos acostumbramos Rápido a los padecitos Y nos lo cambian En realidad Los sacerdotes Son servidores Transitorios Hasta cuando Dios mismo Permita Es característico Hoy El hecho De nombrar El párroco Que también Es rector De la catedral Significativo Porque Entre La catedral Y la parroquia Santo Domingo Hay una Como simbiosis Es como Una sola realidad Por tanto Si el párroco De Santo Domingo Es el rector De alguna manera También Decimos que En este territorio En este lugar De frente a todos Los fieles Ejerce también Esta Sintonía De signos Real De alguien Que puede conducir A una creí Y que de alguna manera También sustituye Al mismo Al mismo obispo Porque es vicario En lugar De De